Nos vamos con el tema de mi burrito sabanero Y más o menos dice así Para esta época navideña Y más o menos dice así, disculpen los errores Y más o menos dice así 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 Ok, quedo el tema de mi burrito sabanero Saludos cordiales a toda la gente en YouTube Y a todos los subscribers en YouTube Y a la gente facebookera en acordeones cumbiamberos Y además que todo deseándoles que pasen Una feliz navidad y también un prospero año nuevo Se la pasen bonito, diviértanse Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!